Curiosamente, el silencio es la verdadera comunicación. Las palabras, al ser interpretadas, pueden ser más bien distorsión. Pero el silencio es el descanso, donde la comunión, vamos a utilizar esa palabra, la comunión es con tu fuente, y tú eres la fuente. Entonces te das cuenta que la vida es un ocurrir impersonal, se caen las preocupaciones, se caen los apegos, se descansa en la confianza plena del amor mismo. Y tú ves como ella misma se va desenvolviendo por sí sola, y ella te sorprende. Cuando crees que estás ahí, al último, al último segundo, donde tú ves que está la presión de la mente, hoy, se tiene que hacer algo aquí, porque si no, ¿qué va a pasar? Y tú ves la presión y dices, mira, yo no sé, yo he hecho lo que aparentemente me tocaba hacer. Si se supone que no se dé, no se da, y se afinala la historia. Y de buenas a primeras tú ves como que algo ocurre a última hora, y te muestra otra vez cómo la vida está a cargo de todo. Aquí me hicieron un comentario, se me acabaron las preguntas, eso es maravilloso, porque la pregunta surge del individuo, del sentido de individualidad. ¿Qué preguntas podrían haber? Si ya tú sabes que todo está ocurriendo en perfecto orden, que no hay nada fuera de orden, que no hay nada fuera de sitio. Inclusive las cosas que aparentan ser, que según la mente, ego o como quiera, dice, esto no debería ser así. No, si está ocurriendo es porque así es como tiene que ser. Todo es exactamente como tiene que ser. Lo que no debería ser es en función al juicio del individuo. Pero lo que estoy recordando constantemente es que soy presencia, y presencia no tiene límites. Es omniabarcante, la presencia es. Todo lo que estaba distrayendo, ese sentido de presencia, esa experiencia de presencia, es la creencia en el individuo. Aquí se está deshaciendo la idea de individuo. Mientras aparenta haber la experiencia de individuo. aquí es donde ya las palabras se quedan cortas. Porque ahora descansas en confianza y observas la vida como ella hace lo que hace. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente para que el amor se extienda a través de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!